¡Ay, qué frío! ¡Saludos! Los saludos a Cádiz del Polo Norte. ¿Qué creen? Que Santa Claus me mandó a llamar porque le llegaron muchas suscripciones a la excesión y no tiene quien le ayude a repartirlas. ¡Soy dueño navideño, por fin! ¡Regresamos a la Ciudad de México! ¡Nos vemos allá picando noticias! ¡Ay, qué frío! ¿Qué tal? Pobre Manolito. Le vamos a decir la vacuna porque lo dejaron a menos 70. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás, amigo? Señora, ¿cómo está? Amor. Vamos a cerrar la semana con noticias bien interesantes. Pero buenas no. Tenemos lo bueno, lo malo, lo feo, pero antes tenemos algo que les va a dar mucho gusto a muchos trabajadores. Bueno, esperemos. Resulta que el presidente propuso que para el 2021 hay un incremento al salario mínimo de 15%. Esto lo pidió, también pidió a los exfuncionarios tanto del Banco de México como de Hacienda que le explicaran por qué decían que el salario no subía debido a que podría provocar una inflación. Vamos a ver qué le responde al presidente, pero por lo pronto estamos hablando que si el salario mínimo ahorita es de 185 pesos con 56 centavos subiría algo así como 28 pesos. ¿Sigue sin alcanzar para una canasta básica? Porque es bien chistoso. La Constitución dice cuánto es lo que debería de alcanzar. ¿Para qué te debería de alcanzar la canasta básica? Para la mitad. No, 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 ni ojalá, mi amigo. Son porque ahí incluso la misma Constitución incluye que haya diversión, que haya entretenimiento. Ah, bueno, no se alcanza para nada. Sí, pero bueno, se va trabajando. Eso sí, le hemos avanzado muchísimo. Oigan, y también en lo que se está trabajando, resulta que la Cámara de Diputados aprobó la ley que prohíbe los castigos corporales y los tratos humillantes a niños y niñas con un método correctivo o de disciplina. La ley es la famosa ley antichancla. Esto lo que trata es que protejamos a nuestros niños y además los papás y los tutores que se quieran pasar de vivo más de una vez puede ser primero multa, luego cárcel o si no ya de plano te retiran la patria potestad. Esta ley ha causado mucha polémica porque los papás dicen, bueno, a ver, ¿en qué momento yo voy a estarlo maltratando o en qué momento voy a estarlo educando? Nosotros fuimos una generación de unas buenas nalgadas de repente, ¿no? Pero tampoco se vale, ¿eh? O sea, nadie tiene derecho, aunque seas tú el papá, de ponerle un dedo al niño. De pegar. Por más lacra que te haya salido el chamaco, digo, hay otros métodos, ¿estás de acuerdo? Es la polémica porque también los papás, digo, yo estoy jugando como abogado del diablo, ¿no? Dicen, bueno, pero entonces si yo lo educo, yo tengo la decisión y además no lo estoy lastimando, lo estoy dando como un, este, no sé. Es que a lo mejor los están creando como a ellos, ¿no? O sea, a lo mejor a ti te tocaron los chanclazos y para ti es normal, pero golpes y violencia no es normal. Sí, ¿quién va a decidir qué es normal? Y quién no, totalmente. Pero también, obviamente, dejar claro hasta dónde va a dar la permisividad para que no tengas un niño que al rato sea incontrolable, ¿no? O sea, son como que muchas cositas de lo que está pasando, pero bueno, al fin y al cabo, la decisión la tienen ustedes en casa, pero eso sí, de verdad, no lastimemos a los niños. Las niñas hay que cuidarlos y hay que crearles una infancia lo más feliz. La infancia dura bien poquito, entonces entre más la podamos alargar es muchísimo mejor. Pero también si vienes de una cuna donde te pegan o donde hay maltrato, pues, ¿cómo crees? Para ti es fácil maltratar a tu esposa, a tu novia, a tu hijo, al prójimo, al... Claro, porque a ti te maltrataron. Lo ves normal. Violencia es violencia, pero... Oye, bueno, ahora vamos a lo bueno, lo malo y lo feo que ocurrió en la semana. De entrada, niños, para no maltratarlos, váyanse al cuarto, váyanse al baño, a donde quieran. A lavar los platos, muchachos. A lavar los platos, a lavarse los dientes, porque ahorita nos vamos a quedar con los papás. Porque, acuérdense, aquí a veces tenemos imágenes fuertes, pero no por el simple hecho del escándalo, sino para que podamos aprender de ello. Vamos a ver lo bueno. Este motociclista, que les voy a presentar a continuación, es un terrible accidente. A ver, nosotros sabemos que a lo mejor pensamos que estar cerca de un helicóptero puede ser de gente fifí. No. Podemos estar en distintas circunstancias, para una emergencia, en una feria, porque a lo mejor al niño le llama la atención, vemos en un helicóptero que se aterriza. Tengan muchísimo cuidado. Normalmente, la distancia que hay entre las hélices y el piso son dos metros, pero las hélices o las alas rotativas tienen un movimiento. Y además, si el piso no está parejo, tienen, digamos, como un juego. Entonces, tú siempre debes de entrar agachado al helicóptero y que vean lo que le pasó a este empresario tequilero. No, no me digas. Ahorita vamos a ver las imágenes, son un poquito fuertes, pero creo que un pedacito del montículo, entonces esto fue lo que le sucedió. Recordemos que no es la primera vez que tenemos algo más o menos de este tipo. Incluso, estábamos recordando con Allen Locke y con Héctor, Ricardo Arca, que era un integrante del equipo M5, él era un grupo de chavitos, venía en el helicóptero y entonces abre el grupo, perdón, abre la puerta del helicóptero, se baja y él al ver a los fans, lo que hace es saludarlos. Le laspa, pum, le vuelan los dedos. Entonces, de verdad, tengan mucho cuidado, son cosas que bien se podrían predecir con un poquito de conocimiento. Y ahora yo creo que cuando eres la primera vez que te vas a subir en una aeronave de estas, pues sí te tienen que estar diciendo, porque igual se te olvida y es algo que no es normal. Te tienen que estar diciendo el piloto, el copiloto. Pero aquí está muy cañón porque este cuate que venía caminando, entonces el helicóptero... Es que venía, no, pero fue de un montecito, entonces lo que creen que es que a lo mejor se elevó. Y finalmente lo feo, ¿nos da tiempo y lo feo? Ok, bien. ¿Hay más feo? Lo feo. ¿Hay más feo? Ahora vaya, a ver, ahora, si los niños estaban en la cocina, llévenlos al patio o a la otra colonia. Esto es muy fuerte, por favor, hay que tener mucho cuidado. Hay veces que ganarnos el pan resulta muy complicado y para algunas personas sudar ese sueldo que se van a ganar es algo que a veces es triste. Vea nada más lo que sufre este senador para ganarse la quincea. Entonces luego me iba a la oficina y ya más tarde me iba al americano. Pero era bien duro porque me decía, si quieres que te pague la semana, te tienes que ir conmigo al golf el sábado y terminando los 18 hoyos, te pago la semana. Te pago la semana. Charly, tú me decías que después te ibas al campo y tenías que pasar jornadas muy duras para que te iban la quincena. No, y a mí me llevaban a los 18 hoyos y luego desayunar a fuerza. Exactamente. Ven así. Pues tú también sufriste. Sí. Ven acá, chiquito. Y luego me decías meter en la alberca fría. Y luego meterte en la alberca. No. No, y déjate eso. Lo feo de esto, y lo digo en serio, no se rían. Después de salirme de la alberca me acostaban en un camastro y una güerota me ponía bronceador así. Horrible. ¿Cómo sufriste? Hay que poner tu caso en la mesa porque si eso causa traumas. Y ya tenemos a quién invitar a la mesa también para que se desahogue. A este cuate. Senador. ¿Qué quieres decir con esto? Senador que representa a cierto grupo de ciudadanos que seguramente no la pasan igual que él y además aspirante a gobernador. Pero bueno, vámonos a otras cosas. Olla, golpista. No, no, no. No, porque lo obligaban, entonces creo que quedó traumado. Ay, 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 perdón por esta risa, pero vamos a pasar algo serio de verdad. Esto sí, familia. Alerta México. Se solicita su apoyo para localizar a Miranda Jaquelín Muñoz Cabrera de cuatro años de edad. Ella fue vista por última vez el 5 de diciembre del presente año en la colonia Miguel Hidalgo. Esto es en la Alcaldía Venustiano Carranza. Por favor, si la has visto o tienes información que ayuda a encontrarla, por favor, comunícate al 55-53-45-5067. 55-53-45-5067. Y también se solicita su apoyo para localizar a Stephanie Erendi Tapia González, de 31 años de edad. Ella fue vista por última vez el 21 de noviembre del presente año en la colonia Progreso Nacional, Alcaldía Gustavo Amadero. Igualmente, si la has visto, tienes información que ayuda a encontrarla. Por favor, comunicarse al 55-53-45-5080. Te lo repito, 55-53-45-5080. Ya sabemos que siempre podemos... Rivas. No, es que es hija de un amigo que la están esperando en casa. Están bien preocupados por ella, por Stephanie. Ok, pues pongamos las pilas como lo hemos hecho con todos. Que aparezca, de favor. Así es. Que aparezca. Te extrañan mucho y regresa, por favor, donde estés. Por favor. Ojalá que nos esté escuchando o que haya alguien que la haya visto para que pueda dar aviso a sus familiares o aquí al programa. Saben que se pueden comunicar. Somos un foro abierto para todos ustedes. Y gracias a toda la gente que siempre hace virales estas fotos, han aparecido más de 40 personas. Así que, fuerza, fuerza. Somos un montón de ojos oídos. Ayúdenos. Gracias, amigo. Gracias, Henry. Gracias.